Nos vinimos en esta mañana a conversar un ratito con Alejo porque sabemos que, bueno, en esta semana hubo partido por primera vez con público y que se viene este fin de semana también una fecha muy importante. Bueno, muy buenos días Alejo y obviamente contame primero de lo que fue el partido del miércoles. Bueno, buenos días para ustedes y bueno, sí, nosotros nos habíamos inscripto en el club para un torneo que se llama Federación Pampiana Bonaerense y bueno, y arrancó este miércoles. Con un público de hasta 100 personas, más los dirigentes y el cuerpo técnico de cada partido. Bueno, se jugó la noche, bien, las entradas se vendieron muy rápido, muy rápido y bueno, y ahí arrancamos un torneo que se va a seguir el próximo miércoles en cancha de pergamino. Y bueno, contanos qué nos espera para este fin de semana. Para el fin de semana continúa el torneo local de salto. Nosotros enfrentamos a Sport en nuestra cancha, en nuestro estadio, a las 2 de la tarde el Sub-23 y a las 4 de la tarde la primera. También, también hay un tope de público de 100 personas, no nos permite más que eso. Se van a vender las entradas el viernes para los socios de 18 a 19 y el resto, o sea hoy, sí, hoy viernes, de 18 a 19 para socios y después el remandente que quede de entrada para la gente que quiera venir al estadio. Bueno, tenemos que decir que es una buena noticia que ya gente pueda ingresar a los estadios y ver el partido. Bueno, ¿esto está habilitado solo para gente local? ¿Pueden venir visitantes? No, solamente público local. No puede venir visitantes por ahora. Bueno, esperemos que con el tiempo esto vaya mejorando y ojalá tengamos para más capacidad en los estadios, porque realmente a los clubes no hace falta que venga la gente al estadio, aparte al aire libre, con todos los protocolos, con todo lo que nos piden, se hace. Sí, además tenemos que decir que este estadio tiene capacidad para mucha gente y que hay capacidad también para tener más público, sin olvidarnos de los protocolos y del distanciamiento. Sí, sí, el estadio tiene capacidad para 4.500 personas, o sea que, no sé, 100 personas en nuestro estadio es como casi nada, pero bueno, son las reglas que tenemos hoy, no las podemos cambiar nosotros y bueno, esperemos que mejore día a día. Pensamos que va a ser en los próximos días, pero bueno, falta un poquito todavía. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Crees que dentro de poquito puedan aumentar la capacidad de gente que puede entrar a los estadios? No te lo puedo asegurar, pero bueno, los comentarios que a nosotros nos llegan son que sí, que va a aumentar la capacidad para tener gente. Bueno, contame un poco más, aparte de la actividad que tienen este fin de semana, de los torneos que se van a llevar a cabo aquí, ¿cómo continúa luego de este fin de semana? Mirá, nosotros este fin de semana va a haber mucha actividad en el club porque también arrancan las inferiores, o sea que los chicos inferiores el sábado van a estar jugando acá, el domingo la primera del Sub-23, el miércoles vamos a Pergamino con la primera, y bueno, y después sigue el torneo local, en el torneo federación que jugamos el miércoles, no sabemos si vamos a clasificar o no, porque es un partido de ida y vuelta, que son 180 minutos, y bueno, por ahora tenemos que remontar un resultado allá, y bueno, después veremos cómo sigue, el torneo local va a seguir, después jugamos con Villa Italia, después, bueno, volvemos continuando. Bueno, lo importante también de todo esto es que los clubes y la actividad deportiva, bueno, arrancó y que por todos los clubes que hemos andado, todos tienen muchas ganas de que esto continúe y que mejore y seguir con sus actividades. Sí, por supuesto, el club está muy fun, nosotros vamos para el centenario, si ustedes miran la cancha, se está pintando con mucha ayuda de los chicos de simpatizantes del club, mucha gente que colabora, han hecho polladas como la semana pasada, bueno, un montón de cosas que están todos colaborando para que el club quede de la mejor forma, después vamos a seguir por la sede, pintando todo allá, arreglando un poco, bueno, nos vamos ubicando para llegar a los 100 años de la mejor forma, por eso necesitamos de la gente, que la gente vuelva, que podamos disfrutar, que el fútbol es algo hermoso y bueno, ahí estamos esperando. Todos están esperando lo mismo, bueno, contame con respecto a los infantiles, ¿cómo llegaron ya a ingresar los niños a sus clases? ¿Están viniendo a los clubes? ¿O todavía no arrancaron? No, sí, los chicos no pararon nunca, siempre estuvieron practicando, los infantiles, chicos hasta 12, 13 años, están practicando todos los días, acá en las instalaciones del club, a cargo de todos los profes, como nos pide el Ministerio de Salud, la parte sanitaria, se trata de hacer lo mejor posible para que se cumpla todo lo que nos piden, y este fin de semana tienen un encuentro, creo que en la cancha de Sport, vamos todos allá, creo que todos los clubes de salto vamos a ese encuentro en Sport, y después siguen, después empieza un torneo que todos los domingos, no, los chicos van los sábados, van a estar jugando, si Dios quiere ellos pueden estar jugando todos los sábados. Bueno, contame un poquito brevemente, ¿cómo transcurrieron la pandemia? Si bien fue difícil para todos, ¿cómo transcurrió la pandemia este club en particular? Bueno, el club tuvo sus puertas casi cerradas durante mucho tiempo, cuando fue el gran problema de la pandemia, casi un año a puertas cerradas estuvimos, porque no podíamos abrir, directamente no nos autorizaban a abrir. Después de a poquito se fue mejorando, volvieron los chiquitos, volvieron los grandes, se volvió a cerrar otra vez porque, bueno, se volvió a complicar el tema de la pandemia, pero bueno, fue muy complicado la situación del club, porque, bueno, no teníamos de cómo sacar económicamente, solventar un montón de gastos, y bueno, de a poquito nos fuimos acomodando como se pudo, con ayuda, con el socio que siguió colaborando, con la gente que realmente no nos dejó, no nos dejó y nos ayudó un montón para poder seguir. Alejo, más allá de todo, nos alegramos que hayan retomado las actividades, y esperemos, como decías vos, que dentro de poquito ya pueda ingresar más gente y que todo esto mejore para todos. Alejo, muchísimas gracias, felicitaciones, bueno, y te queremos felicitar porque la verdad que el club está precioso, y bueno, la mejor de las suertes para este fin de semana. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, y dejame agradecer, bueno, a toda la gente del club, a todos los que colaboran, a todos los que están siempre con nosotros, a mi familia, que a mí me aguanta en todo esto, y bueno, gracias a ustedes por estar. ¡Gracias!